Habilitamos el nodo de fibra óptica, entonces estamos conectando por fibra óptica a esta escuela, las demás escuelas, el CAP, y se instaló un punto de Wi-Fi libre en la localidad para que la gente del lugar pueda acceder a Internet. En este lugar no hay señal de celular de ninguna de las compañías, o sea que poder tener Internet permite la comunicación y permite que estén conectados al mundo. Esto representa 230.000 chicos en las provincias ya conectados, que es el 70% de los chicos de las escuelas de gestión pública. Nos va a llevar unos meses terminar con el plan, pero queremos que para fin de año podamos tener cubiertas todas las escuelas de gestión pública. Gracias a Marondú Comunicaciones, con un esfuerzo conjunto también con el Ministerio de Educación y otras autoridades y organizaciones. Bueno, podemos decir que ahora sí, por fin, esta comunidad está conectada al mundo, no solo nuestra escuela, que ustedes ven acá, sino también la comunidad en silla, que han instalado cerca de unas centrales, está instalada también Wi-Fi libre. Así que desde ya, como escuela, hablo como escuela, como comunidad, que estamos muy agradecidos y que creería, no, no solo creo, sino tengo fe, que así será, que a partir de ahora estaremos en contacto con el mundo. Gracias. 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 Gracias.